El Espíritu me está llamando como para qué hora, pero Ana María Fono está buena, es que vengo, que asocien la adora. ¡Ay, Santo! ¡Ay, Santo! Espíritu Santo, acá vengo, espérense, espérense, me aplaudo, me aplaudo, me aplaudo ahora. Espíritu Santo, tú me estás llamando y sé que tu presencia es buena, pero esto está bueno, hablamos ahorita. El tiempo de Dios, no cuando tú quieres, cuando quieres, ahora se vaya a llamar y ahora, ahora se recuerda ese aplauso y ahora. Ana María Fono está bueno, pero no te va a dar lo que te da la presencia de Dios, suelta lo que tenga que subir. Hay gente aquí que para que aprendan a sembrar en lo que ellos han creído, Dios va a tener que cerrarle la puerta del empleo, Dios va a tener que permitir que le quiten el internet, Dios va a tener que provocar que la televisión se me queme, Dios va a tener que enfermarlo, Dios va a tener que ponerlo a pasar a hombres. ¿Y para qué es esto? Para que reconozca que necesitas a Dios y te venga contigo, ¡Aleluya! Yo vine a levantar a una generación apasionada, ¡Sábado! Dios mío, no quiero cobrar aquí, ¡Quieres! Y hermano, hermano, si usted se mete a mi Facebook, a mi mensaje, usted va a encontrar muchos cientos mil mensajes que yo no sé cuánta gente le manda, y usted cree que yo voy a perder el tiempo de orar y buscar a Dios, como responderle mensaje a todo el vago que quiera chatear conmigo, ¡Aleluya! Yo lo siento mucho, pero tengo un chaco en el cielo que no lo puedo desconectar. Quiero que tú entiendas que hay gente que está levantada, que hay gente que son formadas simple y sencillamente para detener el... ¡Aleluya!